Bueno Juan, me imagino muy contento con el gol en los primeros minutos, que le dio un poco de tranquilidad a Atletico, ¿no? Sí, sí, por suerte se me dio, ya venía, quería hacer un gol y veía que se podía hacer y por suerte se dio. Bueno, encima en un clásico, muchos lo viven de otra manera, por ahí algunos que recién se suman, es un partido especial, ¿no? Se pone mucho. Sí, sí, se pone mucho y encima lo queríamos ganar sí o sí, primero porque era un clásico y bueno, después porque nos queríamos trepar ahí arriba y queríamos pelear el campeonato. Hacía varios días que tenían ganas de jugar, ¿no? La lluvia no los dejaba jugar, seguramente con ganas de entrar a la cancha y correr un rato, ¿no? Es verdad, es verdad, una bronca y mucha ansiedad, mucha ansiedad porque encima te juegan contra, porque querés entrar y querés hacer todo bien de repente y bueno, por suerte se nos dio. Bueno, lo echan al gol y ahí se parecía que se complicaba Atletico, faltaba un montón y Atletico tenía que poner todo con un jugador menos, ¿no? Es verdad, es verdad y me dio mucha bronca porque para mí fue injusta y para mí hubiese sido mucho menos complicado con el boli dentro de la cancha, para mí hubiese sido mucho más fácil. Bueno, espectáculo también, ¿no? Porque el boli da espectáculo para el partido. Por supuesto, por supuesto y aparte para dar una mano a nosotros y para que sea mucho más tranquilo nuestro partido. Bueno, ahora se ganó a pesar de lo que viene, a tratar de que se pueda jugar los próximos partidos por la lluvia, pero a meter todo como lo vienen haciendo. Sí, ahora a enganchar el envión y bueno, estamos para pelear, así que vamos a dar pelea. Se ganó, me imagino, muy contento la defensa, había que ponerse duro, ¿no? En un momento, sobre todo cuando estaban con uno menos. Se nos empezó a complicar un poquito con la expulsión de Mario, un jugador muy importante para nosotros, lo empezamos a sentir, pero bueno, sabíamos cómo había que jugar estos partidos, con el viento apretado lo estuvimos laburando en la semana y dejamos todo como había que jugarlo, así que muy contento. Se empezó ganando, se empezó jugando bien y bueno, después cambió un poco el partido. Y era sabido, ellos lo tenían que ir a buscar, iban perdiendo uno a cero y fue un sacrificio de ellos, que nos exigieron al máximo los 90 minutos, pero entrenamos toda la semana para poder resolverlo y por suerte se nos dio y ganamos. Es lindo ganar de visitante y frente esportivo, ¿no? Es mi primer clásico que defiendo la camiseta y es verdad, hay que dejar todo, hay que dejar todo y orgulloso de este grupo que siempre dejan todo, muy contento. Lindo jugar un clásico y ganarlo y encima visitar. Sí, lo más lindo que hay, lo más lindo que hay y gracias a Dios se pudo dar resultados y nos llevamos a casa los tres puntos, cuando hablábamos en el vestuario era eso, llevarnos los tres puntos. Bueno, jugando de titular, arriba, tratando de poner donde se puede, ¿no? Y siempre sumar para el equipo donde se puede, abajo, en el medio, arriba, con tal estar entre los 11, primero estar en los 18 y después los 11 y tratar de ganar el partido siempre, sumar para el equipo. Terminaste con dolores por todos lados, ¿no? Sí, sí, porque lástima de la expulsión del boli, veníamos bien, estábamos teniendo la pelota bien parado, abajo estábamos bien, en el medio también nos faltaba para agarrar la pelotita, cuando la agarramos llegamos, fuimos profundos y lo invocamos, pero después con uno menos se hace difícil, más cuando nos sacan el mejor jugador de nosotros. Y era clave pivoteando ahí, tratando de mantener en el medio y que puedas jugar atlético, ¿no? Porque tu altura la aprovechó atlético, ¿no? No, haciendo lo que me pide el técnico, nada más. Otra cosa, lo trabajamos la semana y bueno, trato de los fines de semana plasmarlo. Pero veníamos con este parate, ¿viste? Tres semanas sin jugar, de que entrenamos, de que está la lluvia, de que esto, de que lo otro, de que algunos laburamos y venimos de laburar y la verdad que terminé cargado el lixio tibial, pero bien, con esta lesión no pasa nada, hay que ganar y ganamos, ya está. Disfrutás, ¿no? Cada vez que jugás, porque sí, mucho laburo, pero te venís y te descargas acá, ¿no? Es lo más lindo que da, y más con esta familia, con esta familia que tenemos en el vestuario, que entran los pibes, dejan la vida, entramos nosotros, ponemos la vida y bueno, hay que seguir llevando atlético lo más alto, dejando la vida y bueno, a los chicos del club que vayan sabiendo que esportivo, de local, de visitante, siempre tratamos de atenderlo. Es lindo, es lindo jugar contra ellos, es lindo, son, vamos a ver lo que te digo. Vamos, gracias. Seguido, arriba, parado, parado, parado. Dale, una sola. Yo la colaste de vuelta. Mejor, seguido, arriba, parado, parado, parado. Feliz, ¿no? Después de un partido duro, difícil, pero encima ganá de visitante. Sí, sí, la verdad que se disfruta estos triunfos, se disfruta por el tema de cómo se dio el marco y cómo venimos, viste, en la semana, hace tres semanas que venimos parados por la lluvia y bueno, estos partidos son lindos, son aparte. Yo lo vivo aparte, en lo personal, contento porque, bueno, hice un buen partido, mis compañeros, pero capaz que lo disfruto el doble, pues será por mi aprecio al club, pero lo bueno que se ganó, y es lindo ganar así, visitante, y más porque estamos ahí arriba, queremos seguir peleando. Sabíamos que Monterrey y Náutico jugaban, iban a perder puntos entre ellos, y bueno, era crucial ganar los tres puntos. ¿Cómo? No importa, bueno, tuvimos la baja del boli a los primeros minutos, pero bueno, este es un equipo, hay que, falta uno, listo, hay que correr por el otro, es así. Y el grupo estuvo bien parado, en las líneas tuvieron ocasiones, pero bueno, tuvimos para liquidarlo, pero bueno, faltó la suerte, pero este es lo lindo del fútbol, viste, ¿qué va a ser? Hay que sufrir, y así se disfruta más. Con Tommy se lo vio sólido en la última línea, ¿no? ¿Se están entendiendo muy bien? Sí, sí, la verdad que sí. Los muchachos, bueno, Tommy, que es pendejito, es joven, de la sub-20, y está respondiendo. Ya viene ese partido que nos venimos entendiendo bien, igual que Leo, volvió de la lesión, y la verdad que se lo ve bien. Al igual que Totti, siempre metiendo. Y la verdad que sí, estamos cómodos, la confianza que nos damos, no somos una defensa de hablar mucho, capaz, pero entre nosotros no, nos comunicamos bien, qué sé yo, lo bueno que sea, ¿no? ¡Vuelvan a demostrar que es alegana y que eres mi campeón, que lo llevan adentro como lo llevo yo! ¡Vale, viejo, viejo, viejo! ¡Al rojo me lo cojo! ¡Al rojo me lo cojo! ¡Al rojo me lo cojo! ¡Oh! ¡Al rojo me lo cojo! ¡Al rojo me lo cojo! ¡Al rojo me lo cojo!